buen día a todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal de postres tortas y dulces hoy vamos a preparar un delicioso helado de frutos rojos bienvenidos bueno para comenzar con nuestro delicioso helado de frutos rojos yo tengo aquí los frutos rojos voy a utilizar usted puede utilizar los frutos que quiera vale voy a utilizar fresas y moras qué es lo que tengo a la mano entonces que vamos a hacerlo primero vamos a explicar las vamos a aplicar nuestras fresas y nuestras moras bien pequeñas bueno les quiero mostrar ya tengo casi toda mi fresita picada les dije que bien pequeñito pero la verdad no hay necesidad que lo dejen bien pequeño esto vamos a hacer un dulce de frutos rojos listo ahora tome sus molas esas te las puedes dejar así grandes no hay necesidad porque ya son pequeñas bueno si sus molas están grandes sí pues listo ya tengo mis frutos rojos listos ahora vamos a la estufa listo vamos a tengo aquí un sartén todo tengo mi sartén listo vamos a poner un sartén a baja llama más bien baja media vale una tacita de azúcar listo sobre su azúcar van a verter los frutos rojos que hayan elegido en mi caso yo tengo fresa y mora esta receta súper fácil si usted tiene una fiesta con niños esta receta le va a quedar súper ideal para este tipo de eventos espero que les guste la preparen se suscriban al canal y pues me cuenten cómo les fue vamos a dejar cocinar nuestra fruta unos 10 minutos bueno les quiero mostrar ya están listos mis frutos rojos no le puse nada de agua porque porque mis frutos rojos tienen su agüita natural ellos mismos sueltan agüita entonces no hay necesidad que le pongamos agua ni nada ahí ya está perfecto ya pasaron 10 minutos vamos a dejarla reposar y continuamos listo ahora vamos a tomar el vaso de la licuadora vamos a tomar la licuadora listo voy a ver ya mi dulce está reposado si ustedes se enlazan lo ponen al baño de maría con hielo abajo agua con hielo y listo voy a ponerle crema de leche suficiente crema de leche a gusto de ustedes y dependiendo pues de la cantidad que vayan a hacer le voy a poner un poquito de leche condensada y yo voy a utilizar un ingrediente por último y a elección de ustedes yo le voy a poner un poquito de queso crema es delicioso este lado les va a quedar súper delicioso deliciosísimo se van a cortar de mí se van a chupar los dedos no voy a utilizar sino un poquito no voy a utilizar tanto para aprovechar ese delicioso sabor que tiene el queso crema listo ahora sí vamos a colar todos los ingredientes a licuar perdón licuar listo listo ya lo vamos a dejar ahí listo ahora lo vamos a vertir en el recipiente en el coco no sé donde ustedes vayan a poner su helado y lo vamos a meter a la nevera por ahí unas dos horas listo hora y media dos horas está perfecto entonces nos vemos en dos horas listo chicos ya saqué mi helado de la nevera quiero mostrarles ahora vamos a tomar esto es súper barato de conseguir muy barato y muy fácil de conseguir tomamos una copita de la copita de la que ustedes tengan en casa no hay problema y listo van poniendo sus bolitas en cualquier copita en un vaso en el vaso del jugo no sé el que ustedes quieran súper fácil rápido práctico yo espero que lo preparen que se suscriban al canal que me cuenten cómo les fue que pues lógicamente activen la campanita de notificaciones listo ya tengo aquí mis dos copitas de helado cierto súper sencillo voy a poner una ciruela esto es opcional solamente lo quiero decorar con una ciruelita por aquí y una ciruelita por acá y por último le voy a poner mermelada mermelada de mora o el mismo dulce de mora que ya habíamos preparado anteriormente listo miren qué delicia la verdad súper rico súper fácil de preparar yo espero que les guste que se suscriban al canal que me cuenten cómo les fue que activen la campanita de notificaciones y nos vemos en otro próximo y delicioso vídeo hasta luego y y y y y